Estás viendo Multimedia Michoacán. Participado muy bien, nos hemos mantenido en contacto, o bueno, directamente con el ciudadano en contacto, que nos informan inmediatamente del tema de que por algún detalle que no hubiera, más bien que haya al momento del cambio de las luminarias. Aprovecho de la misma manera para comentarles, todas las luminarias están garantizadas, algún tipo de luminaria, más bien este tipo de luminaria, prácticamente la garantía sobrepasa la garantía normal de cualquier tipo de luminaria, entonces sin problema pueden comunicarnos que la luminaria no enciende, si es directamente con el proveedor, sin problema tenemos garantía de estas. Entonces, pues sí, hay que estar en comunicación de que ya no prendió, prendió como tú dices, un ratito, o anoche sí, pero ya ahorita se oscureció y de plano ya detectamos que no encendieron, inmediatamente nosotros nos movilizamos para pues dar ahora sí que la atención que se merece la ciudadanía. Sí, Felipe, eso lo tengo que cerrar prácticamente, es el reto de cada año, que las obras que tienen que salir, o que salen prácticamente en el año, se tienen que culminar en lo que corresponde, pues año fiscal, año cerrado, y prácticamente últimas semanas de diciembre nosotros estar culminando prácticamente lo que corresponde a este año fiscal. Estás viendo Multimedia Michoacán